¿Qué es esto? ¡Una ola de cambios! ¡Hay que aprovechar y cogerla! 5, 4, 3, 2... Hay muchos motivos para bailar. ¿Cuál es el mío, papá? Solo lo averiguarás bailando. ¡Vamos, hijo! ¡Que tiemble todo! Eric, no ha estado tan mal. ¿A dónde vas? ¡Me largo! ¡Quiero ser libre, Bill! ¿Crees que pueden haberse ido? Vosotros, los del frac, ahuecando el ala. Espero que te disculpes, porque si no voy a darte un trompazo. Todos están atrapados por enormes paredes de hielo y nieve. ¿Qué le vamos a hacer? Solo es un pingüino normal y corriente. ¡Es un pingüino que vuela! ¡Oye, enséñales a volar! Hijo, somos pingüinos. ¡No podemos volar! ¡Cuidado! ¿Eso ha tenido que doler? ¡Es increíble! ¿Habéis venido todos? Menos el que se ha quedado atrás. Tenía un buen fracaso. ¡Oh, no! Está aquí. Hay que extender por la cadena alimentaria. Le pegaré un bocado a algo con cara. Está dura. Es que te estás comiendo el culo. Tú conmigo lo llevas claro. ¡Claro no! ¡Clarísimo! Es el momento, Bill. Happy Feet 2. ¡Ya te digo! ¿Para qué están los amigos si no es para ayudarse? Ramón, qué guapo te veo. Es todo fachada. No, 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 no. No, no. ¡No!